Buenos días, buenos días, ¿cómo amanecieron? Pues, una vez más, bienvenidos a un video más de su canal, El Vago Chapín. El día de hoy nos encontramos una vez más con Doña Raquel. Voy a ver si ya se despertaron. Ya que ya está abierta la puerta. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien, bien? Ah, vaya Doña Raquel. ¿Cómo amanecieron, Colochito? ¿Ya no te dolió tu pie? Ya dolió tu pie. ¿Ya no vomitaste? Ya no. ¿Ya no? Ah, ya vio. Era por estar mucho tiempo aquí encerrada. Sí, de verdad. Y porque ayer que tenía ganas de vomitar, la enfermera la sacó allá afuera. Y ya no vomitaste, ¿verdad? Anoche sí quería ganas de vomitar, pero no me salía. ¿No te salía? Sí, es por el, ¿cómo le dijera? El encierro acá. Ajá. Él lo deprime a uno, ya. El tiempo. Ajá. ¿Y usted, Doña Raquel? Ya no, igual que bien. ¿Vaneció, cariña? En su piecito estoy viendo que ya está bien rebajado. Sí. Bastante, Raquel. Vaya. ¿Está bien hoy, Raquel? Está bien. ¿Y Sarita todavía no se ha levantado? Todavía no. ¿Todavía no? Ya la hago el baño. ¿Ah, ya la hago el baño? Ya. Ah, vaya. Felicitaciones, Raquel. Vaya. Porque es un bienestar para ustedes. Sí. Vaya, está bueno, Raquel. Sí, que ya va a hacer la limpieza en la tarde. Hoy no lo puedo hacer aquí. Va a hacer la tarde ahí. Ah, vaya. Para limpiar. Lo hago yo ahorita en la mañana y ya lo hace en la tarde. Ajá. Ah, va. ¿Cenaron bien allá? Sí. Calidad. Vaya, Raquel. Sí, ella decía de que... Arroz. Con arrocito. Ajá. Y que ella dice que ella quería... Les quiere cocinar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo voy a cocinar en la mañana y ella... Yo en las tardes y en las noches. Ajá. Ajá, para que coman juntos, dice. Sí. Sí, me imagino que ustedes comían juntos en familia. Sí. Ajá. Vaya, doña Raquel. Entonces, está bien. Entonces, ahorita voy a ver qué les preparo de desayuno. No hay de panqueque, ¿por qué? Yo creo que ya no. Y el buscador, no puedo... No, entonces ya no hay, doña Raquel. Ajá. Ajá, sí, sí. Ah, para que... Yo voy a pedirle más de panqueque. ¿Vas a pedirle a Jürgen panqueque? Sí. Bueno, ya vamos a decir que nos mando estos. No. Está bueno, doña Raquel. Entonces, ahorita vamos a prepararles el desayuno. Bueno, les cuento que en lo que voy a preparar el desayuno, ellos van a comer un poco de gelatina. Se preguntarán dónde voy a preparar el desayuno. Eso lo traigo desde mi casa. El día de ayer les preparé y les dije yo voy a preparar el desayuno a probar si no llega aguado, pero no, llegó calidad. Entonces el día de ayer les preparé y les hice gelatina. Y yo lo traje el día de hoy y le puse un hierro. Ahí vivo cargando, traiendo el hielo. Ahora dice que ahí está el hielo, miren. Pero yo ya lo traía en mi mochila para que no se aguara, aguada la, no sé cómo se dice, no se aguada la gelatina. Aquí está, doña Raquel. Esto es de la nena. Esto es de la nena. Mami. Esto sí. Gracias, señorita. Coman ahí, beso. Gracias. ¿Cómo lo siente? Rica. ¿Está buena? Sí, gracias, señorita. Ah, vale. Ahí disfrútenlo, hombre. ¿Quieren que les ponga la mesita? Sí. Yo no. Bueno. Eso a la nena le vamos a poner la mesita aquí. ¿Me trató tu gelatina, pues? Está rica, señorita. Bueno. ¿Te acordás de colochita? Dame, saquen las manos de Raquel. ¿Se que saca tu colochita? Voy a lavar la cara. ¿Por qué es mi baño, mami? Ajá. Era solo la mano. Solo la mano, mija. Nada. Puedo sacar con mi vestida. ¿Qué? La colochita. Bueno. Lo secaste con la toalla. Yo te voy a dar una toalla. ¿Ah? ¿Tienes ahí? También pisa muerta allí. Sí, pisa. Bueno. Entra les voy a traer el desayuno. ¿Tú colochita? Digo que dos. Una a la alba. Te pongo acá por si quieres. Gracias. Sí, mamita. Hay más. Para que ahora me te pides el chaval. Ah, vaya. Cuando te lo terminé, ¿me avisas? Bien. Vamos a alcanzar el fresco. Jonathan. Gracias. Bueno. Allá está Jonathan ahí con su postre. También tienes. Él me pidió yema cruda. Dale, Jonathan. Y doña Raquel aquí. Le preparé. Ella no come huevo. Así que le preparé su sopita con whisky. Y por acá tiene su papaya y su fresco. Porque acá de verdad sí hace demasiado calor. Se toma café tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y la colochita acá. Dándole dura su caldito. Igual lo mismo tiene aquí la mamá. Colochita, ¿y por qué pones tu tortilla ahí? Te voy a traer una de tu servieta. Espérate. Poné la cámara y cuando ya te la vas a... ¿Quieres otra? Me avisas. Se limpia la mesa, pero... Se me la termina. Ah, mira. Es el Jonathan. Ahí hay más tortilla con lochita. Cuidado tiene la ventana. Solo le puse unas aquí al Jonathan. Porque si no, Jonathan se termina la tortilla. ¿Le da colochita? ¿De dónde le va a comprar más? Te aprovecha de ti. ¿Dónde? Yo me he comido tortillas. ¿Cómo es tortillas? No, ahí traje. Ahí hay. Ahí hay a Raquel. Ahí si quieren más tortilla me avisan. Vale. Vale, gracias. Ahí está. Dale un beso. Buen provecho. Gracias. Bueno, Raquel, ¿ya terminaron? Gracias. Vale. Aprovecho, ya con usted está aquí, ya está ahí. Ajá. Vale. Dale, pues, yo la quinta. Esa me comió. ¿La lloras así? Un trago. Está, va. Ya me di cuenta ya que el yo no está ahí, Dios. Ni le alcanza la comida. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Bueno. Sincero. ¿Y la colechita que está haciendo por acá? Pintando. ¿Pintando? Dale, pues. Aquí, yo voy a partir. Eso me lo hizo la amiga. ¿A la amiga te lo pintó? Sí. No. No, Raquel, jalando atrás de estar ahí. ¿Qué? 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 Ah, la gran. Bueno, ya finalizamos con el desayuno. Ahorita vamos a tirarnos para la limpieza. Bueno, ahora ya quedó aquí limpio. Ya lavamos acá. Hoy sí lavamos. Así fue como quedó, pasamos a la refri para acá, a este lado. Para que le quede más espacio. Está bien. Ya limpiamos el mueble. Y por acá, pues, la enfermera la otra vez se golpeó la espalda con la ventana. Entonces estábamos viendo cómo colocar las cosas. Y la cama del Jonathan quedó acá. En la ventana. Aquí en la ventana. Ahora ellos van a poner la parte de la cabeza para acá. Porque de esta manera la puerta, la ventana siempre se mantiene así. Y ya cuando ellos duermen, pues ya se cierran la ventana. Entonces ahí no hay chance de que te vas a lastimar. Y ya tienen más espacio acá, miren. Ya pueden pasar. Y doña Raquel, después de... Ya le había arreglado la cama, pero ella se va a pasar para este lado. Ella se va a quedar aquí, de este lado. Ajá. Y acá la cabeza. Para acá. Para que ella ya le ventile más el aire. Porque ahí le quitan la fuerza del aire. Y ellos lo que necesitan es respirar un poco de aire, miren. Y como cabal en la ventana estaba la mesa de donde tiene la enfermera toda la medicina. Cabal lo que respiraban ellos era ese olor a medicina, al medicamento. Entonces decidimos pasarlo para acá. Ahí para que doña Raquel respire el aire puro al 100%. Y para que ya estén más relajados. Así quedó todo ordenado acá. Ya en un rato pues preparó el almuerzo. El día de hoy les voy a hacer chomín porque quieren chomines. Vamos a poner el bote para acá. Ahí está. Voy a poner el bote para acá. Ahí va la ropa sucia. El bote para echar las cosas que las bombeas están utilizando. Y por acá pues está bien aguardado lo que son los pañales de la colocheta y de la doña Raquel. Y por acá pues la enfermera vino a meter la ropa. También está bien ordenado. Dentro de un rato van a ver también cómo va a quedar doña Raquel. Así que una pausa y al rato volvemos. ¿Te duele? Sí. Sí. Bueno, ya terminé de preparar el almuerzo. Les hice chomín. Chomín diabético. Bueno, lleva grasa. Sí lleva, pero no es la grasa grasa. Como nos gusta comer el chomín a nosotros. Ahí se lo lleva chile, pimiento, apio y cebolla. Y el pollo que no puede faltar y el pide. Un poquito de salsa soya. También por acá les hice fresco de mosh. ¿Vean? Para que no tomen diario lo mismo. Y por acá me sobró unos hielitos. Y entonces acá puse a emplear estas bolsas de agua pura para que doña Raquel tenga agua fría.